Negocios con prestamistas y una disputa por microtráfico encabezada por el tren de Aragua, esas serían para las autoridades las principales hipótesis de la masacre de las personas abandonadas en el baúl de un vehículo en la autopista Norte con calle 222. Lo que se puede inferir es que fueron dejados allí, toda vez que el vehículo, ellos estaban en la parte de atrás del vehículo, es decir, en el baúl. Se está revisando precisamente el historial del vehículo, que es la primera pista que tenemos y sobre eso hemos iniciado ya todo el proceso investigativo también con un equipo especial que se ha dispuesto por la Fiscalía y la Policía Nacional. El primer identificado de las víctimas, un expatrullero de la policía de nombre Juan Carlos Uceche, quien sería el actual propietario de la camioneta modelo 2010 y quien tendría antecedentes por concierto para delinquir. Además, habría estado recluido en la picota. Según le aseguró la expareja del hombre a las autoridades, la víctima era prestamista en San Andresito. Se está desarrollando todo el aturgente con toda la capacidad institucional de criminalística, con toda la capacidad de medicina legal, con un fiscal itinerante destacado, especializado en temas de homicidios en Bogotá. La Secretaría de Seguridad está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos que permita recoger información para identificar a los responsables y llevarlos a la justicia. Los tres hombres, entre ellos dos escoltas del expolicía y la mujer, habrían sido torturados. Los cuerpos evidencian golpes y a todos les propinaron tiros de gracia, mientras investigadores analizan material encontrado dentro del carro, como juguetes, prendas de vestir y facturas de compra, que al parecer tendrían rastros de sangre. La Secretaría de Seguridad